Bien, aquí, este parque, lleva su nombre al ilustre Don Manuel Carrión Pinsano. Aquí está. Aquí está la catedral. Aquí está la vista. Es más pequeño que el anterior. La verdad es que aquí hay muchos parques. Como para convivir con... No convivir, no pasarla bien como en amigos, desestresarse. Pasar su tiempo. Nosotros venimos de esta dirección, de aquí. Del Lexrus, la calle que está allá. Ahí está el semáforo. Esa dirección en la que venimos. Si tomamos, bajando esta calle, tomamos esta, que dice Simón Bolívar, Roca Fuerte. La Simón Bolívar es la que va aquí, de esta manera. Y la Roca Fuerte es la que va bajando. Y aquí no hay perdedero. Aquí todo tiene su nombre, el nombre de las calles. Y pues si podemos observar mucho más de cerca, aquí los jardines. Están muy bien cuidados todos. Todo tiene un bonito diseño. Todo tiene un muy bonito diseño. Supongo que esa es una casita para aves. La verdad no escucho ninguno, lo que no ve ninguno. Y todo está aquí, bien podado, bien iluminado, todo. Y bien, vamos a seguir a otra parte de esta ciudad. La Municipalda es como estaba el parque, entre Roca Fuerte y la Bolívar. Ahora, miremos en dirección, por la calle Roca Fuerte. Está aquí, a mis espaldas. Miremos bajando. No sé si lo habrán notado. Pero, para mí, estas son como calles españolas. La verdad es esa. Son un aire al territorio europeo. Porque, porque, es que la verdad es interesante. Da ese aire, sí. Y bien, ahora mismo son las 7 de la noche aproximadamente. Pero, hice una, una medición de temperatura con el celular que no es algo. Hice una medición de temperatura con el celular. Y aproximadamente nos encontramos a 20 grados Celsius. 20 grados Celsius. Está fresco. Todo está fresco aquí. Pero, cuando llegué la mañana, estaba para mí muy frío. Creo que eran 10, 11 grados. La verdad, era insoportable. Bueno, ya terminamos de recorrer la calle Roca Fuerte. Ahora vamos en dirección a la, por la calle Sucre. Bien, ahora vamos en dirección, a la intersección de la calle Sucre, con la José Antonio Euguerri. Sí, pero, como si estuviéramos bajando. Bien, ya, ahora estamos en dirección, por la calle 18 de Noviembre. Y digo bajando, porque, estamos en Peralta. Y bien, llegamos al parque Bolívar. Hola, son las, prácticamente 10 de la noche, aquí en Loja. Hace alrededor una temperatura de 13 grados. La verdad, no sé si es que ya me climaticé o qué, pero ya se siente fresco. Inclusive, bajo mi abrigo, tengo un suéter que es de mangas cortas. El que tenía durante el día era manga larga, y más el abrigo me ha dado, me cobijaba bastante. Pero ahora, salí normal, ahora siento como que un leve fresco. Estoy aquí sentado en el parque Bolívar, cerca del hotel, ¿no? Porque no quiero ir tan lejos, voy a darme aquí un ratito, conversarles un poco de mi visita aquí, a Loja, a Ecuador. Y bueno, como pueden observar, el parque está muy bien iluminado. Considero que por esta iluminación hay bastante seguridad. Se aprecia todo, aquí tú ves todo, tú ves todo. Ves hasta el mínimo animal que se mueve por aquí. Pero bueno, bien. Hoy en la mañana, eran las 6 de la mañana, que llegué aquí a Loja, saliendo del bus de Guayaquil, aproximadamente creo que fue la medianoche. Nos comentaron que uno demoraba alrededor de 8 horas en llegar desde Guayaquil hasta aquí a Loja. Pero llegamos en menos tiempo, 6 horas. Así que 6, 6, 6, 6 y media de la mañana fue que llegamos aquí. Pero no sé, dormí aquí, un frío horrible, para mí era horrible, no sé, yo temblaba prácticamente. Bueno, y es obvio porque en Guayaquil estamos, qué sé yo, 30 grados, cuidado más, 33, bastante caliente. Entonces ese cambio abrupto de temperatura, de los 30 hasta prácticamente los 10 grados que estaba en la mañana de hoy, 20 grados de diferencia es, para mí, muy significativo. Entonces ya durante el día, durante el transcurso del día, había bastante sol. Pero sí, el sol aquí, aunque te quema. Pero apenas pasaba, llegaba a la sombra, avanzaba el frío. El frío de aquí, de los 15 grados, creo que era alrededor del día, 15 grados hasta los 18. Pero apenas pasabas a la luz del sol, ya. Eso era algo increíble. La verdad, una experiencia muy rara. Senté que me quemaba de un lado, senté que me quemaba porque me daba el sol aquí. Y este otro lado que estaba en la sombra, estaba fresco. Entonces era como que muy cambiante. Y, bien, pasamos por unos castillos ahí. Sí, unos castillos. Que vimos. De mañana se va a ir visitando a otro sitio. Que posteriormente les estaré diciendo. Bueno, aquí creo que hay bastante electrónica en el área. Aquí todo está tranquilo, prácticamente. No hay... No hay tanto sonido exagerado. No hay mucho ruido. Todo... Todo tranquilo. Y... Bueno. Aquí la verdad, esta ciudad la considero muy bonita. Bastante bonita esta ciudad. Y... Bueno. Muy bonita experiencia. Su comida. La comida... Este lugar creo que en todo Ecuador es igual. Pero, como Guayaquil, como que ayer, como el de aquí. La comida para mí es igual. Porque tiene las mismas costumbres, la misma tradición. De que te sirve una sopa con unas semillas como la lenteja. En el caso de acá, se venía con lenteja, con carne, unos fideos. Pero... Con bastantes condimentos. Pero condimentos naturales. Acá todo es natural. O sea, todo. Eso es lo que me agradó de este país. Aquí todo es natural. Nada de... Condimentos de paquetes. Que engatados. Enflatados. Eso que se ven en... En... En plastiquitos. O sea, nada de eso. Que salsa de tomate... En conservas. O sea, nada de eso. Aquí todo es natural. No me aprendo muy bien los nombres de las comidas aquí todavía. Es algo que le dicen acá. Hablo con un puerco. En verdad no. No es puerco. Acá puerco es aquella persona que es sucia, cochina. No. Acá uno le dice cerdo. Le dice marrano. Pero es una manera... Si dice cerdo es como... Una persona culta. De la otra manera... No me acuerdo muy bien. Pero es más... Lo dice desde acá. Normal. Y bien aquí. La comida es muy sabrosa. Me encantó sobre todo eso. Lo más probable es que de aquí en adelante... Estamos en lugares fríos. Todo va a ser en lugares fríos. Considerar es fríos. Aquí 10 grados como les había dicho anteriormente. De 10 grados hasta los 20 aproximadamente durante el día. Cuando vayamos a Quito posiblemente estaremos a los 2 grados Celsius. Cuando lleguemos a Quito la temperatura será mucho mayor. Digo mucho menor. A 2 grados aproximadamente. Con gran posibilidad de que caiga granizo. Porque eso es lo que he estado viendo en las noticias de aquí. Así que hay que tener bastante cuidado de abrigarse. Yo creo que no estoy acostumbrado. Porque va a estar protegido. Pero... Está bien. Vamos. Ya visitaremos un lugar... Es que no recuerdo el nombre del lugar. Pero... Unas cascadas. Supongo yo. Unas cascadas. Un lugar volcánico. Hay aguas termales de origen volcánico. Así que creo que estaré con un jacuzzi natural. Que es lo bueno de eso. Ahora lo que sí me hizo me olvidó mencionarles es que Loja lo consideran la ciudad donde hay mayor longevidad. Ya que aquí las personas viven desde más de 100 años. Aproximadamente los 100 años. Pero... Es debido a las aguas que hay aquí. Pero... Esa es la tradición. Bueno, Loja lo considera así. Tiene el nombre Loja. Longevidad. Ahí está el nombre. Así que bueno. Por hoy... Los que iré dejando. Así que... El día de mañana necesitaremos el sitio. Se abre el nombre de ese sitio cuando llegue allá. Así que bueno. Me despido. Muchas gracias por verte en el video. Bueno, chaito. Nos vemos.